En la escuela secundaria de Sao Pucá, el mediodía indica que es el cambio de clases. Esta comunidad misquita está localizada a 45 minutos de Huaspán, en el Caribe Norte. Esta escuela fue inaugurada en 2005 por el entonces presidente Enrique Bolaños y 13 años después el tiempo y el descuido han jugado en su contra. Aquí estudia Annabelle Luther, una joven misquita que habla español con dificultad. A los 15 años resultó embarazada de un hombre de 27. Con él me enamoré y él estaba bien, no estaba así, pero cuando me casé, él me hizo mucho daño. Antes no era así, pero después de eso, cuando tuve un hijo de él, él siempre me amenazaba, me gritaba, me pegaba, me apuñalaba con un tijero. Los golpes duraron por años, hasta que Annabelle decidió denunciarlo. Se separó del hombre, pero la pesadilla no acabó. Y esto es un gran problema, porque yo no ando sin libre, porque estoy como esclava. Él siempre me maltrata, me dice cosas malas. Por eso estoy preocupado, estoy miedosa. Cuando salí de clase, mis amigas me acompañan, porque yo estudié en matrimonio, por eso él me emboscaba. La joven asiste constantemente a la policía y les exige que encarcelen a su agresor, pero las autoridades no la toman en serio. No deciden nada si voy a meter en el preso, solo dice eso, pero todavía no me meten en el preso. El hombre está libre, siempre amenazándome. Y tengo miedo, porque él es mayor de edad y yo tengo menor. La muchacha no pudo terminar sus estudios tranquila. Por la violencia que vivió, atrasó la secundaria, pero ahora cursa el último año y espera continuar sus estudios superiores. Annabelle quiere ser policía. Cuando termine este año, este último año, mi hermana decide apoyarme para mandarme a policía, a Antimotines. Y es mi sueño, yo voy a hacer eso, para que no vuelva a amenazarme. Por eso yo voy a ir a policía. En Managua voy a ir, voy a depender por mí misma, por eso yo quiero ir allá. Mientras tanto, lanza un grito desesperado a las autoridades. Para que me esté preso, para que aplique una ley, para que me deje en paz, que me deje tranquila. Yo quiero andar libre, yo quiero andar sin problema.